Hace unos minutos, Susana Villarán, la exalcalesa de Lima, ha utilizado su cuenta de Facebook para responder a lo revelado por los medios. Ella ha calificado de falsedades, todo lo dicho por Garreta y por Barrata. Cada día una andanada de falsedades. Barrata dice que recibió llamadas mías solicitando millones de dólares. No lo hice. Estoy ante un juicio público en el que algunos poderosos medios de comunicación ya han dictado su veredicto y establecido la pena. Es algo que es el argumento que muchos de los involucrados en este escándalo de Odebrecht utilizan. Ella dice, hoy mi abogado entregará mi apersonamiento ante la oficina del fiscal Hamilton Castro para que mi verdad se establezca ante la justicia. Dice, al final, soy una mujer que jamás traicionó sus principios, que luchó con coraje por Lima ante el acecho de las mafias y los grupos de poder que se entregó entera a defender los derechos a la ciudad de todos. A estas alturas, con toda esta podredumbre moral que ha dejado como una estela terrible y oscura el caso Odebrecht, la verdad es que creerle a algún político es, la verdad, muy cándido. Aquí lo que vale son las evidencias, porque primero hay que establecer cuál es la situación legal tanto de Barata como Valdemar Garreta. Lo que ha dicho Barata no lo ha dicho ante la justicia peruana, lo ha dicho ante los fiscales brasileros y en el marco de la delación premiada. Por lo tanto, entendemos que Barata no podría mentir porque si no todos sus beneficios serían revocados. Y es lo mismo para Valdemar Garreta, ellos están inmersos en ese proceso judicial que tienen en Brasil, proceso de colaboración eficaz. Así que efectivamente no pueden mentir, aún así estas declaraciones tienen que ser verificadas también por los fiscales peruanos. Y la República, el diario La República desliza hoy más. Ellos dicen que los aportes también habrían sido para la reelección y establecen una línea de tiempo bastante interesante, porque luego de la revocatoria, Susana Villarán y José Miguel Castro viajan a Brasil. Al regresar, Susana Villarán dice que está pensando en la reelección, porque claro, Lima no puede parar. Y después de haber manifestado su intención de nuevamente postular a la Alcaldía de Lima, es que se realizan dos pagos de las planillas de Odebrecht para el proyecto Rutas de Lima. No sabemos quiénes son los beneficiarios, pero están estos apodos de Budian y Tapete, que están en una nebulosa, en una incógnita, no sabemos quiénes son. Por lo tanto, la hipótesis de los fiscales es que el dinero de Odebrecht también habría sido para la reelección. Y lo que dijo Barata ante los fiscales brasileros es que ellos consideraban a Susana Villarán con una fuerte proyección política, porque la veían hasta como candidata a la presidencia. Y probablemente, lo dice, lo dice Barata, apostaban por ella y por eso contribuyeron en el caso de los 3 millones de dólares. Y al final fueron 711 mil dólares lo que se entregaron en el 2014 en estos dos pagos que señala Mabel. Y queda la duda, fue o no para la campaña de reelección.